A ti ya sé que salió por puertas, pero si no pitan. Si no pita el árbitro, no está, ya está. ¿Qué sigue? ¿Oí? Ahí los dos, cuida la banda. No pasa nada, va, pues vamos a ir, que no venga, vamos a ir. Cúbrela, ve, es puertas. Sí, que no vayas, tío. Ya vos, venido. ¡Ah, los dos! ¡Vamos, Martín! Martín, por delante. ¡Eh, Lucas! ¡Lucas, sabes que va a golpear, ¿pa qué te hable? ¡Vamos, Pablo! ¡Vamos, Pablo, dos minutitos más, Pablo! ¡Dos minutitos más a top y te dame, va! ¡Eh, Martiño, central, tú izquierda, Joel, ven, va! ¡Sul, Xopoto! ¿Te duele? ¡Venga, va, rápido! ¡Pabliño, si te duele, dímelo, que yo no soy mago, nene! ¡Eh! ¿No soy mago? ¡Mira mala cara! ¡Ay, no se puede hacer eso, joder! ¡Hostia! ¡Vamos, Martiño! ¡Ay, sin miedo, está bien! Martiño, central, de cara a balón, Martín. Martín, no te la puede ganar, ¿eh? De cara a balón, Juan. ¡Va, encima, Carlos! Martín, no juega contigo, ¿eh? Martín, no juega contigo, Martín, no juega contigo, Martín, no juega contigo, Martín, no juega contigo. Es nuestro Martín Vamos Pablo, juega Vamos Carlos, juega de cara Juan, no me cagas tanto allí Trae mal defensa para aquí No quiero tantas defensas ahí, Juan Si no le das mucho trabajo a Carlos Trae mal defensa para aquí Que a ti no te va a dejar solo Tú ves tú ya saliste antes Bien No, no, la pega más Juan, Juan Sal, sal por ahí ya Juan, métete más A la altura de la barrera Martiño, ahí ¡Entra Martiño! Martiño, atento rechace Carlos, quédate un poco el rechace Ahí, ahí, entra Martiño Sale Carlos, va Carlos, de dentro para afuera Entra adentro y sale afuera Ahí, en tensión Price, muévete Bien, cogemos sitio Cogemos sitio Es nuestra El bote Lucas, hostia Lucas, Lucas ¿Desde cuándo dejamos el bote? Vámonos Encima Vamos a ver o sitio Lucas, ciérrate Lucas, ciérrate ¡No lo hice! Encima Martiño, no lo hicieron Libertos Martiño, no lo hicieron ¡Chus! Muy bien Buenísimo Buenísimo Ba, es puerta, va Golpea Martiño Nos cerramos por delante de ellos Lucas ¡Va, ven, Hugo! ¡Vamos, que queda mucho, chicos! ¡Vamos! ¡Es nuestra! ¡Vamos, Juan! ¡Hazte con ella! ¡Qué bien, nene! ¡Sigue, nene! ¡Vamos! ¡Vamos, Juan! ¡Hazte con ella! ¡Tranquilo, Lucas! ¡Recula, Lucas! ¡Que es nuestra, Juan! ¡Que es nuestra, Juan! ¡Martínez, te rompen cuando vienen! ¡Vamos! ¡Juega! ¡Vamos, Lucas! ¡Avanza! ¡Vamos, Carlos! ¡Bien, Carlos! ¡Bien, Martiño! ¡Enorme! ¡Es nuestra! ¡Cuidado con el bote! ¡Porcero! ¡Ah, Martiño! ¡Martiño! ¡Martiño! Llegar dos pasos para atrás, la mandas para adelante. Hay que saber bien cuándo cae. ¡Va, está bien! ¡Cosemos sitio! Martíño, Martiño, ¿como vuelva a caer un rechaje ahí? ¡Oye, vamos! ¡Más la fuerte! ¡Pégate! ¡Pégate al que entra! ¡Qué grande Sorry! ¡Sácala! ¡Sácala! ¡Sigue! ¡Vamos, Carlos! ¡Vas a Chique! ¡Santa, Ike! ¡Pablo! ¡Seguro! ¡Hugo! 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 ¡Aunque duela, estás tú! ¡Vamos, Barreras! ¡Vamos! ¡Salimos de ahí! ¡Lucas! ¡Sal! ¡A 35! ¡Si se equivoca! ¡Esa es buena! ¡Vamos, Juan! ¡Te lo llevas! ¡Te lo llevas por banda! ¡Mira a Carlos! ¡Y entra pa' de ahí! ¡Eso es! ¡Entra tú! ¡Vamos, Carlos! ¡Sí, avanza tú! ¡Avanza tú! ¡Mira Juan por el huerto! ¡Mira Juan por el huerto! ¡Parros, te vías! ¡Te vías! ¡Sigue! 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 Vamos, Lucas, fuera adentro Sigue, sigue, sigue que robas Lucas, mira